Hola, después del curry vegetal con yogur y la fruta deshidratada también con yogur, vamos con una nueva receta con el yogur como protagonista. Vamos a hacer una especie de pizza que hacen en Turquía y después la acompañaremos de una salsa a base de yogur. Como veis empezamos con la masa, hemos disuelto la levadura de panadero en el agua, la ponemos en un bol grande y añadimos la harina y para darle un toque crujiente vamos a añadir un buen chorro de aceite de oliva. Removemos primero con una cuchara de madera y a medida que va compactando pasamos de la cuchara a las manos formando una masa. Enharinamos la encimera y la vamos a amasar unos 10 minutos. No hemos incorporado sal porque luego la mezcla que pondremos encima así llevará y así llevará más rápido. Pasados esos 10 minutos la vamos a dejar reposar 10 minutos cubierta con un paño húmedo. Y pasado ese tiempo volvemos a amasar otros 10 minutos. Después formamos una bola, volvemos a cubrir con un paño húmedo y dejamos reposar hasta que duplique su tamaño. Mientras vamos con la mezcla. En un bol ponemos la carne picada, la cebolla, el pimiento rojo, el pimiento verde y el ajo y el perejil todo bien picado. Añadimos también tomate concentrado y aromatizamos con guindilla en copos y pimentón dulce. Chorrito de aceite. Sal. Y por último un punto de pimienta. Y ahora lo mezclamos bien. Será más cómodo si os ayudáis de las manos y lo amasáis bien para que quede una mezcla homogénea. Bueno, la masa ha duplicado su tamaño. Yo he hecho dos porciones y con una de ellas vamos a hacer la pizza. La extendemos primero con ayuda de las manos y después con el rodillo para que quede bien fina. La ponemos sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno y ponemos una capa fina de la mezcla. La vamos extendiendo. Y ya la podemos meter en el horno. Está a tope. Ya veis que yo en la base tengo una piedra de horno. Si no, ponéis la bandeja directamente. Y lo dejáis entre 15 y 20 minutos hasta que la masa esté bien crujiente. Mientras vamos con la salsa de yogur. En un bol tenemos el yogur, añadimos pimienta blanca, un pellizco de sal, chorrito de aceite, un diente de ajo machacado o bien picado. El zumo de medio limón. Y por último un chorrito de agua para que no quede tan espesa. Removemos bien hasta que ligue y ya tenemos esta salsa de yogur que podéis utilizar casi para cualquier cosa. Como veis la pizza ya está lista. Vamos a añadir la salsa de yogur y a la mesa. De momento tiene buena pinta. Huele muy bien. Vamos a probar. Es crujiente como veis. Vamos a ver qué tal está. A ver si me hago con un trozo. Voy a romperla mucho. Qué buena. Nada que ver con una pizza italiana. Es mucho más seca, pero es sabrosísima, picante. Si no lo queréis picante, pues la guindilla en copos no la ponéis. El contraste de la salsa de yogur con el ajo crudo, el toque de limón funciona muy bien. Le da frescura y luego pues las texturas son crujiente. Claro, el sabor a carne que no es habitual en la pizza. Bueno, por lo menos como me gusta a mí, que siempre me hago margaritas. Pero oye, es buena idea. Evidentemente no es pizza. De hecho, tenéis en el título el nombre en turco, pero no me atrevo a pronunciarlo. Y bueno, oye, por un día no tengo prisa. Me la podría acabar aquí, eh. Estoy pensando en hacer algún vídeo de preguntas y respuestas. Si tenéis preguntas sobre cocina, espero, porque sobre otras cosas, o sobre el blog, o sobre lo que sea, podría hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Veremos a ver si me animo de momento, a ver si os animáis con esta receta. ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego!